Somos diferentes, pero todos vamos juntos al Mundial. Colombia en Rusia, vamos juntos. Grupo Logístico Coordinador. Más de Mundial, pues además del Mundial de Fútbol en Rusia, de la cita orbital de los gimnastas también en Rusia, tendremos Mundial de Hockey Subacuático para Colombia. Este será en Canadá y recordemos que Colombia es una de las selecciones fuertes en esta modalidad deportiva de las actividades subacuáticas. El Hockey Subacuático colombiano se alista para otra cita mundial. Sin embargo, como todos los años, los integrantes del equipo nacional deben nadar contra la corriente. Han venido buscando pues como opciones para recaudar recursos, para ayudarse al viaje. Entonces hemos hecho, algunos han hecho rifas, otros han hecho diferentes eventos, hay bingos. Colombia, que es potencia mundial en esta modalidad, espera reunir los recursos que suman cerca de 10 millones de pesos para cada integrante y cumplir así con su gran objetivo. Hay una buena base, hay muy buenos, muy buen nivel, hay muy buenos deportistas en este momento y pues la intención es ir a traernos la mayor cantidad de medallas. El campeonato se disputará en Canadá del 18 al 28 de julio y los interesados en apoyar al equipo tricolor pueden buscar en las redes sociales a John Alexander Inestrosa Martínez o al Club Atletas del municipio de Copacabana.